Con cumbia Iniciamos Organización de HP Carnalitos por él Dice de mi casa corriera Pero espera me reprobaron Para todo el barrio 45 Esta noche Dinamiqueros de corazón Con cumbia Con cumbia Dicen los reyes de la creatividad Niño fantástico mío, revete Ana pequeña, mitchi Insequipa, nidalgo Toda la gente de Capula Inolvidables fieles seguidores Chicos malos Hoy contigo, carnal, gracias Dinamiqueros de corazón Dice Una vez en el bosque Me encontré con un chavo Parece famoso comer Famoso come galletas Famoso linguini Ya nos acompaña el cusco, cucha, quipo Y ahora los chavos que faltaron siempre con quien Dinamiqueros de corazón Terminamos Producciones Misco TV Luntiamante pillano Famoso vieño Eric Miros Tartulín Chivitos Organización Primo Lojo Famoso Leo Padrio Encarnados y señores S.B.B. Salgabachos Lunes 2020 Publicidades Jorge Juana Publicidades Azteca Es un orgullo y un placer Poder pertenecer a la Una alquilada realización Que nunca podrá desaparecer Organización atrevida Tan río inalcanzable Te la vinieron de corazón Dicen no somos de Corea Mucho menos de Japón Somos de Bredito Barrio Van Gandó Por eso esta noche Dicen un saludo bien chingado Organización atrevida Resuelve Vamos a ricoche Beto Luis, mi sitio Todos los que mataron Dicen Siempre ha salido un día de microgracia Tantanitos por eso Ese pollo crees muerte Resistiendo a dos Raúl Emoso Tienen mis queridos de corazón Dicen con el paso del tiempo Me hemos rellenado Socorro de organización Por ir a los bailes En nuestra Salud de inversión Esta noche te siguen Echingando organizaciones DHP Porque te has ganado el respeto Y admiración Ese niño fantástico Niño rebelde Viaje vocalista Caminando OBJ Esta noche Quiero que rodas el corazón Quiero que liga Deaf Si Quiero que granizo y levanta Con una voz perrada El saludo bien chingón Type Dicen Con la voz grosa sobre Que suena con mis car provisiones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video